But you're breathing, and based on your body, you're shot and cursive, I'm breathing, your style is quite selective, though your mind is rather reckless, yes it just suggests that this is just what happened and said, yeah. What we said in the title, in the beginning of the program, this edition of Mercedes Noticias has presented his renunciation as Director of Cultural Municipal, the professor Víctor Stavile. This was the próprio Intendente, who confirmed the news this morning, when we consult ourselves. Sí, sí, ya lo había dicho Víctor desde hace mucho tiempo, Víctor quería entrar, participar por un tiempo determinado, y bueno, que quería hacerlo, bueno, ahora lo ha decidido en forma, me lo ha comunicado, por supuesto se lo vamos a aceptar, Víctor se quedó, yo le dije que se quedara hasta después de los carnavales, fue así, él le había presentado antes la renuncia, nos parecía que teníamos que terminar con eso, bueno, después vinieron otras cosas que las pudimos complementar, como la fiesta de Torta Frites y demás, sin tanta participación de cultura. Pero ahora, bueno, ahora hay que tomar una decisión. ¿Se piensan nombres para... No, 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 pensar, se piensan los nombres, por supuesto, pero hay que ser muy prudentes porque hay conversaciones que hay que mantener.